Ustedes están más deprimidos que yo, el famoso burro deprimido ¡Ay, Igor! ¡Eso es terrible! ¡La melancolía va a destruirnos a totodos! Ah, sí. Lástima que no hagan antidepresivos para animales de felpa No, el planeta solitario, melancolía, viene directo hacia la Tierra Bueno, eso es maravilloso ¡Pero todos vamos a morir! No me duele dejar el bosque de los cien acres Todo lo que he conocido aquí es la miseria de tener una cola que no se queda en su lugar Y una casa que se niega a mantenerse en pie Dejemos que la muerte nos tome entre sus manos, amigos míos ¡Ay, Igor! ¡Qué tenebroso! ¡Ay, pichiniel! ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? Debió deshacerse al entrar ¡Nos salvamos! ¡Ay, puta madre!